hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estais espero que bien como siempre otra vez os pido ayuda de por favor la serpiente ya está empezando ese estrago mirad mirad lo que le ha hecho este pájaro por ahí mirad yo le he arrancado el ala completamente yo ya es que no se que hacer con la serpiente aquí esto es una zona de muchísimas serpientes mirad lo que ha hecho pobrecillo estoy aquí vigilando todos los estallos sin dormir madre mía mira la cogida del ala la arranca lo veo no parte del hombro la serpiente que ya no es la culpa la serpiente es normal pero que todavía tiene una cuarta planta esto es un cuarto una cuarta planta ahí se la ha tragado un tera y otra vez y ayer vi otro muerto también que no creáis que este es la hembra que yo tengo aquí que está pegado 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 se la come una serpiente que no es un rollazo ni es que sea nada que es lo que es que está 151 151 151 la hembra que era mala madre pero por donde me entran dios por donde es que todos los años igual yo no sé qué ponerle quiero que me ayudéis por favor ya no sé yo creo que me entra por ahí eso aunque lo que a eso no es nada eso es pero es que no sé por dónde ya eso tiene toda la mosquitera toda la mosquitera adentro por aquí o por aquí o por ahí que una simple quieta que saquea otra pero si es que yo vivo en un alto paro de los grandes 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 en esta escapada metida por ahí en una teja es que no lo sé que yo no lo sé si me entra por las tuberías que me tiene amarga amarga no sé qué hacer ya colocó con la serpiente que no lo sé que es que no sé no lo sé no lo sé los pies ahora esto le entregan a uno dejarlo todo mandarlo por ahí gracias de uno mató con la opción es nuevo pero ya me ha cargado a 3 bueno 3 a 2 y medio porque él arranca la lanter lo pondré y le pondré una comida y lo curaré pero no sé qué hacer no sé por dónde es que hacer y de aquí estoy yo vigilando no sé cuál la mejora si alguno de aquí que me está viendo que críe serpiente o serpiente o pitónico ahí que es una mano como cogerla como todo que no sé dónde pues está metida si está metido por ahí en un tubo es que no lo sé y yo estoy intranquilo estoy aquí mirando aquí mirando los huecos estos mirando aquí abajo y me tiene amargado amargado estoy amargado amargado literalmente estoy amargado por ahí la he rebuscado ya todos esos 10 veces por ahí yo lo que no quiero hacer es que me toman los pisiones que están todos preciosos ni que me ataquen nada coño que yo si la cogiera viva yo no la mato yo me la llevo a otro lado pero viendo esto es que da lástima como está todo lleno de pisiones que está todo lleno de pisiones todo y lo que yo no quiero que tiene para acá es que se coma los pisiones nuevos ni esto ni esto ninguno yo no quiero que se coma ninguno ni ningún pájaro pero es que estoy aquí mirando ya acojonado por todos lados yo veo que está poniendo yo estoy recogiendo todos los huevos esto está incubando, 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 incubando todo aquí está poniendo todo todo pero vuelvo a decir que lo que me da gusto por ejemplo es que me coma estos pisiones por ejemplo de de la blanca o que me empie de pisar que me ha salido mirar ya aprovechando de dos de dos rojas blanca va a salir unos rojos completos mirad hermanos de niños como lo creéis mirad que son los genes uno y otro uno y otro este obviamente va de fecho pero mirad increíble pero cierto señores os pido por favor ayuda que me ayudéis no sé qué hacer no sé dónde está no sé qué hacer no sé qué hacer es que no sé dónde está por favor echadme una manilla si podéis qué puedo hacer ayudarme porque ya esto me tiene a mí amargadito de la pena amargado la verdad que tengáis buen fin de semana y ya os contaré si me han muerto o no y cómo puedo cogerlo por favor que yo sé que es mucho pero es que todavía no he conseguido corregir este problema por qué va a ser quien se sube aquí cómo sube no lo sé no sé nada pues en fin señores echadme una manilla os pido por favor ayudar y éste lo voy a curar con el ala partida como que está aquí lo veis le miréis aquí está la sangre coagulante hasta otra mis canarios hasta otra mi youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo si tenéis más problemas ponedlo por aquí a ver si nos podemos ayudar entre nosotros un gran saludo